Ahora sí, vayamos al análisis y lo hacemos con Manuel Silva Ferrer, investigador asociado de la Universidad Libre de Berlín. Bueno, Manuel, escuchabas las cifras que nos daba Óscar Schlenker. Ya se sabe que la participación es baja. Dice que en el caso más optimista, 40% de participación. ¿Qué lectura haces tú de esta cifra? Sí, bueno, en principio habrá que indicar que si se concreta ese 40%, es muy probable que esa cifra vaya a ser inflada posteriormente por los técnicos del Consejo Nacional Electoral, dominado absolutamente por el oficialismo. Hay que decir que esa será probablemente la participación en unas elecciones presidenciales más bajas en los últimos 30 años en el país. Es decir, con ello hay que apuntar que digamos que quienes impulsaron la tesis de la abstención aparentemente lograron un resultado importante. Aunque lo que yo observo también de lo que pudimos estar, de lo que hemos estado recibiendo a lo largo del día y de lo que pudimos ver a lo largo de las jornadas, es que no solamente se abstuvo la oposición, sino que hay un importante nivel de abstención del lado del chavismo. La cantidad de material que hemos estado recibiendo, los reportes de las regiones y de las ciudades más importantes del país, hablan que no solamente hubo una abstención promovida por la oposición para intentar boicotear y llamar la atención sobre el fraudulento llamado a estas elecciones, sino que también el chavismo descontento con la indescriptible situación venezolana, también por supuesto ha pasado finalmente factura, como bueno, era obvio que ocurriría. Manuel, mencionábamos que países como Estados Unidos, también la Unión Europea, también el Grupo de Lima, dice que no reconoce estas elecciones. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué hay detrás de este no reconocimiento a los comicios? Bueno, esa es una gran pregunta, Carol, es algo que veremos en las próximas semanas. ¿Qué va a ocurrir con estos países que amenazaban con no reconocer los resultados? Es decir, ¿van a retirar a los embajadores de Caracas? ¿Van a romper relaciones con el país? Eso es algo que son, digamos, escenarios abiertos y que vamos a ver en las próximas semanas. Había una tesis planteada también muy interesante y que vamos a ver si se concreta o no, que es la idea de que Maduro probablemente llame a esta, digamos, oposición organizada por él a una especie de gobierno de coalición. Es algo que se verá en los próximos días. En todo caso, estos son todos escenarios abiertos y que veremos qué ocurre en los días por venir. Manuel Silva Ferrer, gracias por este análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!